En el área rural entregamos 2.890 super despensas en un programa que hemos denominado El Mandadón. Es una super despensa que incluye 22 productos de la canasta básica, que es un programa que tenemos ya permanente, que tiene todo el año operando y que definitivamente apoya al sector más vulnerable de nuestra ciudad, que es la gente del área rural. El alcalde dijo que mensualmente son más de 10.000 habitantes de las 80 comunidades rurales los que se ven beneficiados con este programa, la mayoría de ellos con más de 60 años de edad. Estamos hablando que en 80 comunidades rurales que tenemos en Ramos Arispe son alrededor de 10.000 habitantes los que tenemos y más del 35% de la gente que vive en el área rural tiene más de 60 años, entonces por eso para nosotros es prioritario mantener este programa. Morales Padilla puntualizó que es prioridad de su gobierno atender las principales necesidades de los habitantes del campo Ramos Arispense para lo que se han puesto en marcha varios programas para mejorar su calidad de vida y puedan hacer frente a la contingencia sanitaria declarada en el país. Si a esto le sumamos que en días pasados arrancamos el programa de dispensarios médicos en donde tienen 55 medicamentos del cuadro básico a muy bajo costo, si a esto le sumamos más de 46 acciones de apoyo en los ejidos, en lo que va de la administración principalmente relacionados en temas de agua potable, en temas de abasto de agua, pues obviamente el punto que menos me preocupa hoy por hoy, se los digo, es el área rural de Ramos Arispe. Con imágenes de Mario Hernández para RCG Informa, Carlos Hernández.